El Che y Real Valladolid empataron a cero en el Martínez Valero en el encuentro de la cuarta jornada de la Liga BBVA. Tras este resultado suma tres puntos en cuatro jornadas. El conjunto del Icitano suma cuatro. El Real Valladolid que enlaza dos jornadas consecutivas puntuando. Primera gran oportunidad del encuentro, esa de Conominas, el centro de Fidel y la intervención de Diego Mariño. Para impedir el gol del equipo frangivergue. Fíjense que intento de disparo lejano de Rubén Pérez. Tuvo que meter de nuevo la mano Mariño para mandar el balón a córner. Ahí ven la recuperación y el golpeo justo desde la divisoria. La reacción del Real Valladolid llegó tras esta incursión por banda derecha de Rucabina que acababa blocando. Tras el disparo de Javi Guerra, Manu Herrera. Era la primera llegada del Real Valladolid con peligro. Un encuentro que acabó con empate y con pocas llegadas para uno y otro equipo. Imágenes estas ya del segundo tiempo. El disparo de Javi Márquez para poner a prueba a Diego Mariño que fue probablemente el mejor jugador del Pucela. Fíjense el cañonazo del ex del Mallorca y el español. Alguna llegada interesante también del Real Valladolid en el segundo tiempo. Sobre todo llevó peligro contra la portería contraria Valdés Rama. Aquí su derechazo lo tocaba Manu Herrera y la pelota posteriormente golpeaba en el palo. Una de las últimas oportunidades del duelo la firmó el Elche. Aquí de nuevo la intervención de Mariño para impedir el gol. En este caso para salvar el remate de su propio compañero Álvaro Rubio. Distribución hacia la banda y de nuevo Valdés Rama intentándolo. Rompiendo a Damián y probando el disparo en esta ocasión al palo corto. Blocava sin problemas Manu Herrera. Y de nuevo Diego Mariño y ve impedir el gol del Elche. El disparo es de Edu Albácar. Y la mano salvadora del cancerbero del cuadro blanquivioleta. Ahí ven el disparo de Albácar. Y la buena intervención a una mano de Diego Mariño. Al final en el Martínez Valero reparto de puntos. Elche 0, Real Valladolid 0.